La Fiscalía pide 11 años de prisión para el acusado de maltratar a su pareja física y psicológicamente. Esta mañana se ha sentado en el banquillo de los acusados. Habría amenazado de muerte a su mujer e incluso llegó a agredir a uno de sus hijos menores. Su normal o mala madre son algunos de los adjetivos que relata el escrito de acusación como apelativos habituales del acusado hacia su pareja. También habituales agresiones como patadas o tirones del cabello. El Ministerio Fiscal ha pedido 11 años, la inhabilitación de la patria potestad por cinco años y la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros.